Hola, bienvenidos a espectáculo de cocinar de David. Me llamo Jorge y suciamos David y Fabio. Hoy nosotros hacemos una receta especial. Campionados de carne de vaca. Compran el seguimiento de ingredientes. Pasta de hojaldre. Una cebolla y aceite de oliva. También una pimiento verde y roja. Salsa de tomate. Tres huevos. Ajo, carne de vaca, sal, pimiento, oregano y paprika. Primero, piquen y pelen la cebolla. Después calientan el aceite de oliva en la casuela. Y añadan la cebolla en la casuela. Piquen los pimientos con un chuchillo. Añadamos los pimientos en el sartén. Después añadir los huevos en el cuenco. y mezclan en la salsa de tomate. Añadamos los pimientos y la cebolla en el cuenco con los huevos y la salsa de tomate. Mezclen los ingredientes. Después corten el ajo. Cocinan el aceite de oliva y el ajo en el sartén y en la estufa. Pongan al fuego para dos minutos. No añadan el ajo. Disgrace cocinar para dos minutos. Añadan la carne de vaca en el sartén. Sal, pimiento y oregano en el sartén. Revolván los ingredientes en el sartén. Añadan los ingredientes en el sartén. Esto es el dentro de las empanadas. Pongan el dentro en la pasta de al jodre. Jogan el horno al fuego 300 grados. No, 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 es un par de información. Cociden las empanadas en el horno para 35 minutos. No se quemen. Toman las empanadas fuera del horno. Comanlas. Pongan los platos en la lavaplato. Muy delicioso.